3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8. Sube el ritmo, sube el ritmo, sube el ritmo, vamos. 10 segundos, vamos, sube el ritmo, 10 segundos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, tírale, tírale, con los brazos arriba, con los brazos arriba. vamos vamos no perdones vamos no perdones dale bueno ese dale bueno no perdones vamos 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 10 rapidito rapidito vamos 10 rapidito Gracias.